Hola Sofie Te jodas Sofie, te crees bien Vos siempre pidiendo Sofie, pidiendo, pidiendo Y después no haces caso a nada Lo voy a tener que portarte bien para que te traigan regalos Si vos te portas malo, le haces caso a mamá Le haces caso a papá Nadie te va a traer regalos ¿Vos te portas bien o no? Te portas bien, ¿haces caso? No te hagas la dormida payasa Que payasa Sofie Saluda Sofie Hola Hola tío hormiga Hola Sofie Sofie nos quema darle un beso grande A la abuela Sara por acá Beso para la abuela Beso para la abuela Bueno Sofie Acá en la puerta del negocio Acá está el negocio Negocio de Perica Allá está el kiosco Ahí va Garlito La plaza Ahí anda Garlito Sofie 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 Chuchi Sofie Beso para la tía y para la abuela Mira, vamos a poner la tía y la abuela Jajaja Ahí mando beso para la tía y la abuela Chao